Bueno, pues yo estoy al cargo del departamento de metodología. En el departamento de metodología lo que tratamos de hacer, lo que buscamos es dar forma a todas esas ideas que se nos transmite desde la dirección y poder hacer que esas ideas realmente lleguen al campo concretadas en procesos de trabajo. Para eso nos movemos o trabajamos con distintas herramientas a las cuales llamamos modelos de desarrollo y serían cuatro distintas. Tendríamos el modelo de juego, el modelo formativo, el modelo complementario y el modelo personalizado. Considero que el gran valor o la gran diferencia que puede tener Tajonar están o residen en ese modelo formativo y en ese modelo de juego. Ese modelo formativo en el que han trabajado los técnicos de la casa durante dos años. Hemos estado dándole forma y un poco haciéndonos conscientes de qué queremos trabajar, cómo queremos trabajarlo y definiendo objetivos por distintas etapas. De tal manera que tengamos el proceso y el desarrollo del jugador controlado a lo largo de los años que pasa por Tajonar. Y luego, evidentemente, ese modelo de juego que sí que es esa identidad propia que se nos transmite desde la dirección y que queremos que tanto nuestros equipos como nuestros jugadores adquieran y asimilen a lo largo de su paso por Tajonar. Como tú bien dices, es un área que engloba mucha multidisciplinaridad y que agentes muy diversos tienen implicaciones en el área. Al final, yo siempre digo que metodología somos todos y que la metodología es el puente que conecta el cargo más alto de un club, el presidente, y con ello cómo se entiende el club, la idiosincrasia, sus valores, para todo eso llevarlo hasta el jugador más joven en el campo. La metodología es el modo, el puente para que el jugador aprenda y asimile todo eso que queremos que asimilen en Osasuna en su proceso formativo. Organizamos el área con cinco departamentos distintos, en los cuales tendríamos el Departamento de Preparación Física, que el responsable es Joaquín Lobo, el Departamento de Porteros, sería Julen Galdeano. Después tendríamos el Departamento de Optimización del Talento, de nueva creación este año, dirigido por Pablo Urbaiz. Tendríamos el Departamento de Metodología General, que al cargo está un servidor, y el Departamento de Análisis y Big Data, que ahí está este año Rubén Berrogi con todo el tema del análisis, coordinándolo, y que en años posteriores también es un departamento que sobre todo en esa parte de Big Data buscaremos potenciar y hacer útil todo ese dato que se genera para poder impactar de manera más concreta y más eficaz en el jugador. Gracias. 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 Gracias.